Pero sobre todo lo que me parece muy importante también es destacar y felicitar a quienes organizaron los diferentes concursos en cada localidad. Teniendo en cuenta que estamos en un departamento que ha despreciado la participación ciudadana, hace mucho tiempo. Desde la época de Chiacheto y los primeros dos años de gestión inciso, en este departamento se terminaron los presupuestos participativos. La gente dejó de organizarse para presentar ideas y propuestas para mejorar la localidad en la que cada uno vive. Y pasamos a mendigar, por favor, que me pusieran un foco al dirigente de turno que estuviera en el territorio y así lograr mejoras. Y obviamente un favor que después hay que devolver. Por eso, en este sentido, estos tres proyectos ojalá se repitan en diferentes localidades porque me parecen muy nobles y muy genuinas la participación. Y ojalá que a quien le toque estar en próximos años frente al gobierno departamental tenga el compromiso de poder llevar a cabo instancias de participación ciudadana porque no hay mejor forma de construir ciudadanía que sea con los vecinos y las vecinas organizados y comprometidos con los lugares en el que vivimos. Gracias. Gracias.